Esta mañana nuestra primera lectura es del libro de Job. ¿Alguien conoce la historia de Job? ¿Qué le pasó? Oye muy triste, aquí dice, Mi vida es un soplo y mis ojos ya no me verán la felicidad. Muy pesimista, muy triste. Es como una persona que esté muriendo, por ejemplo, los cofios. Que es como asfixiarse, es como ser crucificado porque el virus, el paquio pulmón y hace que se lleve el fluido y no puede recibir oxígeno. Así hablo. ¿Alguien sabe esa historia? ¿Alguien ha leído el libro de Job en la Biblia? Es un poco largo, tiene como cuarenta capítulos. Y algo le sucede a Job al inicio, que él no entiende por qué. Él cae con cuchichis en todo su cuerpo, que pica. Y trata de riarse y no puede. Y vienen sus amigos. Y le dice, es que has cometido pecado. Y Dios te está castigando. Y para quedar sano, debes reconocer tu pecado. Pedir perdón a Dios. Pero Job dice, no, yo no he cometido ningún pecado. Y de hecho, no había cometido ningún pecado, según la historia. Y se va argumentando durante cuarenta capítulos sobre por qué es tan feo, por qué sufre. Y con ese libro, en la Biblia, habla a nombre de toda la humanidad. ¿Por qué suceden cosas así? Por ejemplo, de la pandemia. Se ha afectado el mundo entero. En Bolivia, oficialmente, ha llevado unos diez mil y tantos vidas. Extraoficialmente, comparando estadísticas, sabemos que es por lo menos el triple de eso. En mi país están cerca de medio millón de muertos ya. En el mundo entero son creo que un millón seiscientos mil por ahí. ¿Por qué sucede esa gran millón de muertos? En otros momentos de la historia ha habido también. La última vez que hubo una gran pandemia que llevó muchísima vida fue hace un siglo. En 1918 se llamaba influenza española porque ahí originó. Es la vez en China. Y mató millones. Peor en la historia de la humanidad, uno no podía atender a los enfermos sin contagiarse. Uno de mis santos patrones, San Carlos Borromeo, murió por atender enfermos en la peste. ¿Qué? ¿Cómo es que sucede cosas así? O simplemente que alguien, una buena persona, se enferma a la joven. Son preguntas que molestan a la humanidad y no son fáciles de responder. Y el libro de Job es un intento en la Biblia a dar una respuesta. Y no llega a dar una buena respuesta. A pesar de los cuarenta capítulos. En la historia, Job no sabe lo que pasó. Resulta que dice que Satanás está rodeando a Dios y le dice, oye, mira a mi servidor, ¿no? Es un hombre bueno. Intachable. Y Satanás dice, es porque tú lo has bendecido mucho. Es un hombre rico, tiene todo. Feliz con su familia. A ver qué pasa si le quita las cosas. Y entonces, el libro cuenta que hay diferentes desastres que van matando su ganado, matando sus esposas, se caen de casa, mueren sus hijos. Solo queda él y alguien que le trae la noticia cada vez. Y su mujer. Y él dice, bueno, el Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Se mantiene así. Santo. Dios le dice a Satanás, ¿no? ¿Qué te dije? Satanás dice, bueno. A ver si le afecta a sus personas. Es las cosas, no más. A ver qué pasa si le entiendes. Entonces, Dios le dice a Satanás, haz lo que querés. Y vienen las enfermedades. Terrible enfermedad. Sufrimiento interminable. Y es lo que expresa aquí. La noche se hace larga. Soy presa de la inquietud hasta la aurora. Vamos tan peor que no puede dormir. La noche se ha terminado. Y el día también. Uno está todo el día esperando que llegue la noche para dormir. Y como no puede toda la noche, esperando que llegue el día. Y entonces, ¿por qué? Y Bob, primero, encuentro con estos supuestos amigos que no saben tampoco lo que sucede. Y tienen una teoría equivocada de su pecado. Y finalmente, empieza a perder la paciencia y a cuestionar a Dios. ¿Por qué no hables conmigo? Ese es su recuento. ¿Por qué no hables conmigo? Y finalmente, Dios te ama. Pero no le explique qué pasó. Básicamente, Dios se revela en su grandeza, en su intensidad. Como un todopoderoso creador del mundo. Y le dice a Bob, ¿quién eres tú para cuestionar mi amigo? Y en realidad, la humanidad, aunque somos 7.000 millones en el planeta. Nos parece grande la distancia si queremos dar la vuelta. En el universo, el sistema solar, la galaxia, todas las galaxias, no somos más bien que han hecho esto. ¿Y Dios ha hecho todo esto? Entonces, la respuesta de ese gran libro a la humanidad es que, ¿quiénes son ustedes para cuestionar a Dios? No tiene más respuesta. Y ese libro es un libro de sabiduría. Uno de los siete dones del Espíritu Santo que celebramos y pedimos en este sacramento de la conmemisión. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio en el mundo? ¿Y nos vivemos con frecuencia? ¿Y nos vivemos con frecuencia? ¿Y nos vivemos con frecuencia? Mucha estupidez, sabemos que es eso. Manejar borracho, por ejemplo. ¿Por qué pone en peligro la vida propia, Irina? y aprendemos de la experiencia de tomar cuidado en la pandemia sabemos que tenemos que tener cuidado para no contagiarnos para no contagiar a otros y sin embargo tenemos que buscar la forma de convivir con el virus para seguir adelante tenemos que tener el pan de cada día es toda una cosa difícil nos acercamos ahora a elecciones y escuchamos las propuestas y vemos como piensan los diferentes partidos y candidatos y uno puede preguntar uno ofrece un camino más sabio que otro de repente ojalá yo creo que los caminos que están más aliados con el evangelio con Cristo son mejores y los que elegan a Dios de la vida elegan el evangelio de la forma de pensar pues caen en más estupideces y errores porque el santo evangelio nos muestra el camino de la vida y nosotros encontramos la mayor sabiduría presente en la persona de Jesucristo que como Job tuvo que soportar un terrible sufrimiento y su grito es similar al de Job Dios Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Dios mío rezando uno de los salvos que se encuentra en el Antiguo Testamento que entra como Job en una oración de personas sufridas en el Antiguo Testamento Jesús simplemente puede decir el Padre en tus manos y cree con mi Espíritu y muere como Jesús la respuesta se releva con el don del Espíritu Santo de Cristo y su muerte es perdón a la humanidad nosotros aprendemos si reflexionamos y si pedimos la ayuda de Dios que muchas veces sufrimiento nos purifica nos hace reconocer que es importante y que no lo es la vida de nuestros hermanas y hermanos preciosa no se puede reponer si uno pierde un ser querido es muy diferente de si una cosa deja de funcionar aprender el valor de la vida el sufrimiento ayuda en esto es un costo fuerte que tenemos que pagar a veces pero al fondo al fondo ese don de sabiduría nos pone en un mundo donde nos toca aprender que si Dios nos ama y nos quiere pero Él es Dios y nosotros no el primer pecado desde el principio de la humanidad desde el pecado de los orígenes que afecta a todos es querer ser como Dioses es de lo que quiso Adán y Eva de lo que les dijo el mentiroso Satanás el serpiente serán como Dioses pueden decidir por sí mismos que es bueno y malo tienen su libertad y al querer ser como Dioses solo se quedaron desnudos y avergonzados cuando se Dios revela otra sabiduría en Cristo a quien le quieran avergonzar desnudándolo y crucificándolo porque Él es lo bueno Él es la luz y su luz pone de relieve el pecado del mal y su palabra también por eso crucificaron para callarlo para que no molesten para que su luz no revela el pecado humano para que su luz no quite aquella otra máscara que a veces llevamos proyectando una imagen de perfección cuando la realidad otra como la criatura mucho que se puede aprender pero a veces nuestro razonamiento mezclado con nuestra realidad y que somos pecadores no llegamos a comprender la vida y necesitamos una ayuda divina esa es la confirmación el Espíritu Santo el mismo Espíritu que lleva Jesús en su vida Espíritu de sabiduría e inteligencia de consejo y fortaleza de ciencia y piedad y santo temor de Dios estas cosas porque sufrimos para adquirir sabidur para abrirnos al don de Dios a su poder a su salvación y al regalo de la vida primero en abundancia y luego vida eterna ustedes quieren recibir el don del Espíritu Santo ¿no? esto no nos obtendría Dios entonces con este sacramento para la la